Hola ante todo un saludo y bueno hoy pues día 21 del 10 2019 os quiero decir que mañana día 22 del 10 2019 mañana que es martes pues se va a inaugurar en el plaza mayor de Málaga unas tiendas un lugar que con una superficie de 17.750 metros cuadrados el espacio comercial situado junto al centro de ocio contará con tiendas de muchas marcas pero marcas muy fuertes como Abida, Alfonso Domínguez bueno hay cantidad y cantidad de tiendas y será este próximo día 22 de octubre el nuevo complejo convertirá el más grande de este tipo en el sur de España es decir Andalucía la zona de Málaga donde tiene esa carretera principal que puede tirar para un lado y para otro aparte tiene al lado el aeropuerto de Málaga algo impresionante y también está cerca también de bueno a unos kilómetros los aeropuertos los muelles pesqueros los muelles de carga y descarga de personas y de materiales y demás la verdad es que esto va a ser impresionante igual va a ser la sorpresa que bueno para el año 2022 también se espera ampliarlo es increíble tiene una mentalidad estas personas de que todavía no ha inaugurado uno que ya saben que van a tener ganancias y esas ganancias para el año 2022 van a ampliarlo increíble están apostando buenas marcas la verdad que buenas marcas de tiendas y la verdad que a ver la impresionante calidad de espacio y su propuesta comercial de marca de diseño junto con las destacadas oferta del plaza mayor quedará un destino de compra único en el sur de España claro si tiene buenas tiendas con buenas marcas irán personas de todas clases bueno aquí pone información es una empresa una compañía no sé si es más astrugle no sé cómo se pronuncia la verdad es que no lo sé más astrugle lo pondré ahí a ver si me sale y ofertará una experiencia de compra inolvidable a través del mejor entretenimiento de gastronomía local y estilo de vida de nuestro país colaboración de estudio arquitectura de mágica de centro de referencia de estilo empieza ahí ya sabéis cómo es el tema de hecho empieza a meter palabras 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 pero que bueno plaza mayor ponéis en el google map plaza mayor de málaga y os lleva hasta el punto exacto sin ningún problema sin ningún problema allí pues la verdad es que tiene un amplio aparcamiento tanto exterior fuera de los edificios como interior en los parques y aparte por la zona también hay muchos aparcamientos creo que van a habilitar más porque aquello va a hacer un bombazo mañana martes día 22 del 10 2019 y la verdad es que va a estar bastante bien y aquí bueno la empresa busca a 15 encargados de tienda y 100 dependientes a los que exigen dos años de experiencia e inglés fluido pues sí claro claro hay que tener gente preparada y con ganas de luchar por los sitios donde donde la empresa coloque sus establecimientos y que ser encargado lo veo poco para la cantidad de tiempo para la cantidad de tiendas que tiene de todas formas cada tienda pues traerá su persona su gente pero si es dependiente pues sí más o menos entre una y otra y aparte de los que se traiga su sus empresas valoración que hablen además ruso árabe francés o alemán es decir que ya prácticamente ya no nos basamos solamente con el inglés el básico español inglés sino que varios idiomas cuantas más personas sepamos más idiomas mucho mejor para darle una atención de calidad a los clientes de ese lugar valoración perfecto y ya sabéis ya sabéis mañana día 22 del 10 2019 22 del 10 2019 mañana martes pues estará pues el plaza mayor de málaga abrirá parte porque hay dos zonas que ya están abiertas una que está donde está en mercadona en mercadona que hay un chorro de tiendas y demás y está la otra parte donde está la parte de hostelería la parte de burguería está el mcdonald está lo de hollywood también está el cine está la tienda de electrodomésticos pues ahora van a abrir más tiendas y nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabe suscribirse a mi canal y si tenéis el día de descanso tira para allá y disfruta venga hasta luego i me